Lo que significa Argentina para el continente claramente hace que la expectativa sea superior en el partido de mañana. Hoy me mandé todo el día creo viendo las previas de los programas argentinos, de los programas deportivos y creo que hay un exceso de confianza, me da esa sensación de que por ejemplo en un rato de esos estaban hablando, se pasaron 40 minutos hablando de cómo enfrentar a Francia en la final y en un rato de esos uno se dijo, ah pará, que esa sería la final, qué pasa si Marruecos no pasa, no dijeron qué pasa si Croacia nos elimina, qué pasa si Marruecos se lo lleva a Francia, o sea están como que no aprenden más, no aprenden más. Hace un año atrás los mataban a todos.